Muchachos, se acabó. Por fin, después de mucho tiempo, de mucho laburo, les tengo para mostrar mi construcción definitiva. La construcción que más cantidad de días, horas, meses me llevó a hacerlo. Señoras y señores, les presento mi estadio definitivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vestuarios construidos también, tenemos cafeterías, tenemos gimnasios, tenemos zonas de descanso, tenemos zona de hoteles para los jugadores que van a jugar en ese estadio el día de mañana, hay también un puto natatorio, ¿a quién carajo se le ocurre hacer un natatorio al lado del estadio de fútbol? No, no, y sin mencionar que está todo techado, que hay copas, hay... ¡ay! Bueno gente, este es el resultado de algo que comencé a hacer desde el año pasado, pero la verdad que muchas veces me cansé y dije, ya no, ya no, pero no me rendí y después de muchos meses recuperé la energía y lo terminé. ¡Ay! Como si esto les fuera poco antes de que me olvide, como soy tan buena persona, este escenario completo de Minecraft lo van a poder encontrar en mi página de Facebook, sí, no menciono eso al pedo en todos los vídeos, y pueden pedírmelo o por privado, y bueno, de más está pedirles un generoso like, un compartir, un comentario, algo, porque esto la verdad fue un trabajo de negro. Ahora sí, chau, basta Minecraft en mi vida creo yo, así que sé que no basta con decirlo, así que venimos para acá, buscamos opción desinstalar, y chau puto Minecraft, se termina, no va a haber ningún otro vídeo más de Minecraft creo yo, no va a haber más construcciones, por eso dije que esta es la definitiva, adiós, listo, chau y nos vemos en otra puta vida.